Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Y un segmento que inauguramos en este 2017 fue la grieta. En el medio de la grieta, un segmento en el cual intentamos saldar algunas de las discusiones más importantes, más duras que vivieron en nuestra sociedad. Quedaron muchas iguales. Participante de lujo que tuvimos en este segmento fue acá, Rambrianza. Y lo que proponemos para ahora es como una meta grieta, ¿no? Como una grieta sobre la grieta. Vamos a estar repasando en los próximos minutos estos debates que dividieron a los uruguayos. Esos debates que intentamos, mil de mentes, te digo la otra, aportar para poder salir adelante. Muchas veces hubo golpes acá, hay que decir. Porque la gente se cortaba acá y venía la música, pero, no sé, Mauro escupía a Jonathan, Tamara y Florencia se agarraban de los pelos. Cosas feas. Sin hablar, no, después en el Whatsapp, ¿no? Si, la gente se iba al grupo y volvía. Yo radiqué una denuncia en la comisaría del estadio. Por el tema de las poleras, ¿fue? Sí, el tema, no, y hoy yo recuerdo, porque hay cosas que recuerdo que hoy... Diego iba a traer la polera hoy, pero... Está complicado, Pablo. Último programa. Se agarra la cabeza. En este espacio de la grieta... No era una polera. Era remera, remera, le voy a traer remera. La polera banca corta. Subo fotos a las redes, si quieren. Me expongo. Tapo mi cara, obviamente, ¿no? En la grieta nos faltaron personajes como, bueno, como el Fata Delgado, las poleras, las tortugas, la propia sopa, ¿no? Las ventanas, la navidad. Última grieta que hicimos, muy interesante, sobre las fiestas. ¿Qué le faltó algo ahí? ¿Puedo interrumpir? ¿Qué faltó? Sí, por supuesto. El tío que tira, que agarra un arma y tira tres tiros para arriba. Yo me reí mucho escuchándolo. Pero le faltó un personaje de la fiesta, que para mí es entrañable. Es ese tío que toma unas copitas de más y tiene el arma en la mesita, luego hay los niños jugando y él saca el chumbo de la mesita, luego, y tira tres tiros para arriba. Y los niños entre contentos y con ganas de llorar, porque es un tío que está armado, ¿no? Y cerramos esta grieta desde 2017 preguntando a nuestra audiencia. Hicimos una última encuesta. ¿Con qué encuestadora fue esta? Esta encuestadora fue con... ¿Cómo es? Y por ahí anda. Y por ahí anda, exactamente. Gente que fue... No, pero es una historia interesante la de las encuestadoras, porque por ahí anda. Son gente cindida de puntito a más, puntito a menos. Puntito a más, puntito a menos. Veníamos trabajando bien con ellos. Pero bueno, había diferencias metodológicas de concepción, de cómo se tiene que hacer el trabajo, qué sé yo. Margen de error, ¿no? El tema de margen de error, no nos queremos meter en las internas de... Estamos hablando de qué número de cifras de personas que participaron. Y 14 personas encuestadas que nos dicen que son... ¿Representa más o menos? No, dicen que nos lo tomemos como que fueran 14.000. ¿Un universo? Más o menos. Sí, 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 sí. Más o menos... Y quien dice 14.000 dice 140.000. Si lo multiplicás, es lo mismo. Exactamente. Más o menos 1,3 margen de error, ¿eh? Chiquito. Ah, bien, bien. Y la pregunta que le hicimos de cierre de año a la audiencia fue... ¿Este digo la otra? ¿El mejor programa de análisis político que hay? Una pregunta importante para nosotros. Una pregunta que nos va a llevar a, bueno, a decidir sobre nuestro futuro. Sobre, bueno, qué hacer más adelante, ¿no? Y las respuestas estuvieron divididas, la verdad. Yo pensaba que iba a ser más contundente, ¿no? Más un anime. Sobre todo porque le estás preguntando a tu propia audiencia, digamos. Pero bueno, la pregunta de si este digo la otra, el mejor programa de análisis político que hay... Un poco tendenciosa igual la pregunta. La pregunta te quiere condicionar, ¿no? Para nada. No. Un 50% clavado. Clavado. Siete personas, digamos. O siete mil personas. En primera vuelta. Sietecientas mil personas. Ganamos en primera vuelta. Dijo, y sí, si es el único. Y sí, si es el único. Es verdad, en este momento donde la radio y la televisión están... Está tan chata la cosa, todo el mundo... Está copado por la pavada. Por la pavada. La gente prefiere mirar el Netflix. Prefiere mirar colas. Prefiere mirar colas traseros. Bueno. Una mitad de la audiencia pensó que sí, que es el mejor programa porque es el único. Un 7% dijo, igual no. O sea, respondiéndole a los de arriba que dice, sí, si es el único. Un 7% dijo, igual no. Igual no. Que sea el único, no es el mejor. No es el mejor. Un 14%. Una respuesta extraña. Y contestaba, ¿te digo lo qué? Te digo lo qué. Quienes que nos está descubriendo. Te descubren en todo momento del año. El que agarra un apurado en la calle. No sé qué. Te digo lo qué. Te digo lo qué. Gente que extrañamente nos sigue en el Twitter. Pero bueno. No, no. No lo tiene claro. Y un 29%, que es casi un tercio de nuestra audiencia, ¿no? Una respuesta que duele, ¿no? Que nos lleva a replantearnos cosas que nos recomienda, gentilmente, a robar a los caminos. A robar a los caminos. Que bueno. Que uno se lo puede tomar desde distintos puntos de vista también. No hay que ser fatalista. Es un 29% que te dé legítimo derecho a expresarse. Yo, con estos datos, quiero decirles que es la última vez que subo las escaleras de la Uniradio. Y eso es porque venís en el ascensor. Venís en el ascensor. Venís en el ascensor. Porque no subimos nunca la escalera. Si no anda el ascensor. Pero no la voy a subir. Es todo el año, nunca. Para mí ya. Invicta. Así que con estos resultados. Igual, si interpretamos bien esa respuesta, es como que están pidiendo que nos expandamos. Que vayamos a hacer otra cosa. Que salgamos, te digo, la otra en la calle. A robar los caminos. Tengamos mobileros, claro. También puede ser que nos empiecen a pagar algo, ¿no? Porque tiene claro en la audiencia que el tema presupuestal viene chato. ¿Es, te digo, la otra, el mejor programa capaz que había que haber preguntado? Cortito. No, porque de análisis político es muy largo. Capaz que ahí la gente se perdió y respondió cualquier cosa. No sé, buscando algún salvataje. Porque es duro el 30%. Hay que cambiar de consultora. Hay que cambiar de consultora. Como toda la semana. Como la gente de puntito más, puntito menos. O si no, cambiar también el perfil del programa. Te digo, la otra fútbol. Te digo, la otra... Tal vez el programa no sea contigo de otra, sino que no les gusta que sea de análisis político. De repente habría que dedicarse nada al carnaval. Capaz que otra opción sería, ustedes son bárbaros. Pedro, análisis político, justo. Pasa que no entra esa. Son cortitas las respuestas de Twitter. Ustedes son bárbaros, pero... El famoso, no sos vos, soy yo. No sos vos, soy yo, exactamente. No sos vos como programa, soy yo como oyente. Me gusta el oyente que se deconstruye, ¿no? El oyente que mira a sí mismo e intenta también una reflexión. Así que los vamos a dejar en los próximos minutos con lo mejor y lo peor de las grietas de Te Digo La Otra. Los temas que nos dividen la grieta. Y a Te Digo La Otra no le vamos a esquivar el bulto a este tema. No esquivamos ningún bulto en general. Por supuesto, nosotros con nuestra empresa encuestadora nunca me encuestaron. Una encuestadora ni Funifa. Va por ahí, se llama la empresa encuestadora de Nery Pinato que abrió para esta semana. Nuestra encuestadora, la ventanita del amor. Fata Delgado del Solís. Yo estoy en contra de que un muñeco de polifón se pare donde se han parado figuras nacionales e internacionales. Yo no quiero ver al bicho o bicho donde estuvo olisando el estimuño. Por tirar uno. ¿No constituye sujeto de derecho? Es un muñeco de polifón, Diego. Dejá de fogonear de afuera, loco. Porque vos estás pa' esa. La vengo viendo, te vengo relojeando. No, no nos podemos olvidar de Fata para niños, ¿verdad? Donde bicho o bicho ha llegado mucho. Y que ha sido un embajador uruguayo. Porque él cruzó el charco, fue a España, estuvo en Estados Unidos. Entonces, nuevamente, entonces, tenemos un 50% que dijo que no. Un 74% que dijo que sí. Y un 15% de indecisos. Polera sí, polera no. Bueno, los resultados son contundentes. 82% en contra de la polera. 12%... Eh, perdón. 18% por favor, si ya salía la gran eripinato que no me cerraba los números. Yo me casé y tenía tres poleras. Una bech, si no me equivoco, y dos negras. Pasaron un par de semanas. Pasaron un par de semanas de mi casamiento. Y ahí en un momento mi esposa se quebró y me dijo, te tiré las poleras. Y no las podía ver. Qué bien que hizo, qué bien que hizo. Me dijo, lamentable, las poleras siempre estuve en contra, no te lo quería decir. Porque capaz que no nos casábamos, pero ahora que ya estamos casados, te digo, no puedo ver un tipo de polera. Te presentás a la casa de tu suegro. Primera vez que lo conocés. Le caes otoño, sí, le caes de polera. Y el tipo tendría que dar la vuelta trompada. ¿Qué haces si tu hija viene con un novio de polera? El tipo, una imagen de debilidad. O sea, vos no podés ganarle el pan y sostener a mi hija viniendo de polera. Sos un tipo débil, sos blandito. 39% cree que la tortuga es una mascota. 36% dice que no. Y 25% dice, soy tortuga, quiero ver. Algo que vos no sabés, si está vivo o muerto. Un animal al cual llamás y no viene. Un bicho que no se queja ante el dolor. No es un animal. Y si no es un animal, no es una mascota. No es un animal, o sea. Y pensar en los aportes que ha hecho la tortuga a la cultura popular, que han sido enormes. Han sido enormes y muy valiosos. La tortuga, Manuelita, un ejemplo de emprendedurismo. Sin duda. En los años 80, 90, cuando nadie hablaba del emprendedurismo. Manuelita se va por las de ella a conquistar París. ¿A qué se fue? Hay quien habla del caso de trata de blancas, ¿no? Trata de verdes. Después la tortuga ninja. La tortuga ninja que enseñaba con los nombres de los pintores famosos. Era una referencia cultural. Violencia enseñaba. El mensaje también era, está bien que tu jefe es una rata y tenés que agradecerlo. Es que, si sería importante la tortuga, que un quinto de los oyentes de este programa son tortugas. Un cuarto, porque dio 25 más. Dio 25 al final, ah, pensé que era 20. Cuando me fijaron que me haces, estaba 21. Viste que los números de Neri son... Digo, no, no tengo nada en contra de las tortugas, este... Siempre arrancan así, ¿viste? Cuando decían, yo tengo un amigo negro. Yo tengo un amigo de tortugas de mañana. No, yo lo digo. Acabo de entrar a la RAE y dice, mascota, si lo llamás, viene. La sopa, dos puntos. 61% de la gente piensa, 61% que la sopa va antes de la comida. 0% lamentablemente. 0% piensa que la sopa se consume después de la comida. Esa era tu postura, ¿verdad, Mauro? Me olvidé votar, pero no por eso las mayorías. Un 30% duro también, 30%, tercio casi de la población del Uruguay piensa que la sopa no es comida. Y un 9% extrañamente dice, soy sopa, respeten. Yo soy de la sopa en tachito, la sopa con fideos pero bien chiquititos, cosa de poder justamente, ¿no? Tragar y no masticar para poder seguir dialogando y permitir que la familia se... ¿Se puede entrecomillar eso, Tamara, que acabas de decir? Me respalda el casi 40% de la población. Ustedes dirán, casi 40. Era un 30. Un 30 dice que la sopa no es comida, pero aquel 9% que dice ser sopa también no se considera comida, son personas. Las sopas son personas. Una forma maniquea de interpretar los datos, ¿no? ¿Cómo los números no mienten, mienten los que los leen? Uno ha tenido que acá estar tranquilo escuchando algunas posturas claramente clasistas, ¿no? Como decir que la sopa es algo para hacer un buche, como decir que la sopa sirve para bajar, para empujar todo para el fondo. La sopa, compañeros, no van antes ni después. Van en medio, porque es la comida propiamente dicho. ¿De qué tiene que tener una ventana para ser considerada ventana? Pero, Mauro, entonces tu casa, para mi definición de Yona y por la tuya, no tendría ventana. No tendría ventana. Convivir años un dormitorio con una ventana que daba a un murito. ¿A un murito? A un murito que estaba un metro de la ventana. Y el living era una puerta ventana. Y el living era una puerta ventana que no es ventana. No nos dimos cuenta cuando elegimos este tema que iba a afectar su sensibilidad. Que si van a decir que eso es una ventana, váyanse ustedes a vivir ahí. La ventanilla del auto, cuando está cerrada no es ventana y cuando está abierta así, entonces. No, claro. No, no, esa es la ventana. Pregúntame esa filosófica. Siempre es ventana. Te la tiro así porque ojo. Considerar a la ventana como parte de la puerta, creo que es de una violencia simbólica propia de Rajoy. Si la ventana se quiere autoproclamar ventana, no necesita que la puerta la autorice, le dé permiso. Traficando, traficando independentismo en este bar. ¿Se pasa lindo en las fiestas? Un 27%. Contestó relajada, Margo. O capaz que está en contra de que le hagan esa pregunta, ¿no? También. Relajada. Relajada, Teddy. Claro. También puede ser, es verdad. Otra de las respuestas, 23%. Muy parejo. Que las fiestas son una tarajada. Un 19%. Contestó feo, vivo con los Darsley. Y la opción que ganó, yo estoy empezando a tener dudas de si la gente se está tomando en serio en estas encuestas porque soy pan dulce. Respetame. Llevo muchas opciones, muchos votos siempre igual es opción. Mucha gente pan dulce, mucha gente tortuga, me acuerdo. Gente que fue puerta también, soy puerta ventana, soy puerta ventana. Gente que era polera también. Gente que era polera. Sí, pero esta opción es la primera vez que gana igual. La mala vez que aportás a esta discusión. Detesto las fiestas. Las detesto. Y en particular la Navidad. Lápida. La posmodernidad ahora también critica a los cohetes. Ay, ese es el nuevo... Es cierto, por los perritos, por los perritos, los perritos. Ahora es, no, hagamos, este, globos chinos. Al lado, con el pinar te ponés a hacer globos. Se prende fuego. Se prende fuego. Viene una de la noche, nueve y media. Viene un niño, niño creo que era, bueno, un enano, una de las dos. Con Judas, sin nada. Sin nada. Sin punidad. Amigo, una monedita para el Judas. Ah, negro. Ahora. Hacete el muñeco, por lo menos el muñequito. Que cada decisión forma parte de un universo simbólico demasiado trascendente. Que después nos damos cuenta que no. Pero en ese momento parece trascendente. Y hay que descomprimir. Y hay que pasar las fiestas con la gente que lo entienda así. Y el que no, que haga su propia fiesta con los estresados. Está también argumentado y de algún modo también cierra la grieta. Muchas gracias, Diego. ¡Gracias!